Hola amigos, soy Sandia Reynoso de Nopal Azul y hoy estamos aquí en la conferencia de prensa de la Feria de los Moles, que está aquí Puebla contra Oaxaca y aquí le tenemos la nota. ¿Es un ingrediente así como que se tiene que tener en mole? Los chiles, chiles mulatos, chiles guajillos, chiles chipotles, todo el chile que lleva 7 chiles por lo regular lleva cada mole, entonces cada uno de esos chiles es imprescindible en la receta del mole. ¿Cuál te gusta más mejor el mole de Puebla o de Oaxaca? Pues yo me voy por los dos, la verdad no tengo preferencia por ninguno, pues te digo por parte de la familia de mi papá y por favor de la familia de mi mamá, uno era de un lado y del otro del otro. Entonces, pues para no pelear, me gustan los dos. ¿Cuántas clases de mole hay? Mire, hay muchos en cada, en el estado de Oaxaca son 7 los reconocidos, pero hay 90. Ahora en cada pueblito, cada quien tiene su estilo de mole. Entonces, si nos ponemos nombre, no terminamos sin contar. Y aparte de eso, ya en cada pueblito, cada familia hace cambios de moles y hace, esa es la diferencia, en que uno lo hacen dulces, a otro le gusta picosos y eso es lo que hay. Por eso, muchas formas de hacer moles. La diferencia del mole entre Puebla y Oaxaca es que realmente el mole de Puebla nace, el mole poblano, perdón, nace en Puebla y de ahí se derivan los demás moles. Y lo que es diferente es el sazón y son los condimentos. El mole poblano es más coloradito, mientras que el mole de Puebla es más negro, el chile es más quemado. Quiero recordarles que tenemos un evento muy especial, septiembre de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, la séptima edición de la Feria de los Moles. Va usted a encontrar platillos adicionales que nunca en su vida los ha comido ni los ha probado. Por favor, vaya con sus amigos, los invita. El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos Manuel Sada Solana, su servidor.